Buenas tardes a todos. En nombre de Northwest Justice Project, yo soy personal de NJP, soy Leanne Friedman, y estoy feliz de estar aquí moderando el webinario del día de hoy en educación especial en el estado de Washington. Tenemos un panel lleno de expertos en la materia, no quiero pasar mucho tiempo presentando el webinario el día de hoy, pero sí quisiera aclarar en caso de que alguien tenga alguna pregunta, que este webinario es solamente para familias que tienen hijos que asisten a la escuela en el estado de Washington. Y tenemos algunos consejos tecnológicos para este webinario. Asegúrense de arreglar el volumen de su dispositivo, porque esta diapositiva en la que viene, se darán más diferentes consejitos para, y recordarles, por ejemplo, de que se aseguren de que todo esté funcionando bien con su computadora, hay que hacer si no lo está. Y también van a notar que tenemos intérpretes que nos están asistiendo el día de hoy. Quiero agradecer a Claudia Sarr, que es nuestra intérprete de español, y también a Molly McGuire y a Dave Morrison, que son nuestros intérpretes de lenguaje de señas. Quisiera tomar un momento para decirles por anticipado que Molly y Dave van a estar intercambiando, haciendo la interpretación, porque tenemos muchos expertos que tienen muchos consejos que compartir. Es trabajo duro para los intérpretes de señas, entonces a lo mejor vamos a tomar, hacer una pausita para cambiar y que un intérprete cambie a la siguiente. Entonces, nada más se los quería mencionar. Y también queremos escuchar sus preguntas. Vamos a estar respondiendo a las preguntas cuando los panelistas terminen. Esta diapositiva explica cómo pueden hacer preguntas en el panel de preguntas y respuestas durante la presentación, cómo se les van ocurriendo. Sí, y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final, así que estaremos recopilando las preguntas para que al final trataremos de responder a la mayor parte posible. También se me ocurrió cuando estaba presentando a los intérpretes. También tengo que presentar a Daniel Edinger, que también es personal abogado de Washington Law Help y es la persona casi detrás de lo que son los bastidores de todo este webinario. Él está dando mucha asistencia tecnológica. Muchas gracias, Daniel. Bien. Ahora, esta diapositiva es un mapa que muestra dónde estamos ubicados. El Northwest Justice Project tiene oficinas, como ustedes ven en el mapa, desde Aberdeen a Pullman y de Cobalt a Vancouver. King Child tiene sus oficinas en el condado de King, Pierce, Spokane y Yakima. Y Disability Rights Washington tiene oficinas en Seattle, Olimpia y Spokane. Entonces, nada más para darles un poquito de información sobre el Northwest Justice Project, que es el patrocinador del evento. Es una organización que es a todo nivel estado, que proporciona servicios legales, civiles. Y, bueno, la pregunta es, ¿qué es eso? Bueno, en poco es todo aquello que hay en los tribunales que no sea penal. En el caso penal, uno puede obtener un abogado de oficio, si no puede pagar un abogado. Y si uno no quiere pasar mucho tiempo en la diapositiva, en el medio habla sobre algunos ejemplos donde el Northwest Justice Project puede ayudar, incluyendo, por ejemplo, el tema del día de hoy, que son los derechos de educación. Y NJP, o Northwest Justice Project, también administra lo que se llama Washington Law Help, ¿qué es Washington Law Help? Es una biblioteca gratuita en línea que tiene más de 3,000 recursos que han sido traducidos en diferentes idiomas, están disponibles en diferentes formatos, infografías, PDF, Word, y algunos videos que ahorita vamos a ver. Y son todas las cuestiones de áreas de legal, civil, en las que ayudan en NJP para personas que tienen problemas legales en el estado de Washington. Y yo nada más quería que presten atención a la sección especial para la cuestión del COVID-19 para las personas que viven en el estado de Washington. Cuando puedan echenle un vistazo a esa sección, porque constantemente está actualizada y también está siendo traducida en muchos idiomas y en diferentes formatos. Y regresando a los videos, nuevamente quería decirle a las personas o recordarles que este webinario se está grabando y que va a estar en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube también se mueven a Washington Law Help. Hay un icono chiquitito del lado inferior izquierdo. Hay todo tipo de videos que tienen que ver con la ley del consumidor y una variedad de temas. Y vamos a enviarles un enlace al video de la grabación del día de hoy cuando querremos, junto con la encuesta que va a solicitar que ustedes nos den su opinión. Entonces, nuevamente, no quiero pasar mucho tiempo en esta diapositiva. Y un resumen rapidísimo de esto es recordarles que este webinario no está aquí para hablar de la situación en particular de una persona. Si ustedes tienen preguntas sobre su propia situación, les invitamos a que hablen con un abogado. Y al final del webinario vamos a tener una diapositiva que les da cierta información de contacto. Y entonces, en estos momentos, lo que voy a hacer es que me gustaría darle la presentación a mi colega Jennifer Gilhart. Ella es miembro del personal de la oficina de Vancouver, del Northwest Justice Project. Y ella va a empezar dándoles a ustedes un vistazo general de la presentación del día de hoy y darles un poquito más sobre lo que es la Ley Federal de Educación. Y les voy a decir de qué se trata y cómo es. Adelante, Jennifer. Gracias, Jillian. Bien, entonces, nada más rapidísimo. Como ustedes verán, con la diapositiva, nosotros vamos a hacer un vistazo general de esta ley, personas, la Ley para Educación para las Personas con Discapacidades, sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Y lo haremos un mapita de educación especial y opciones de intercesión realistas para las familias de niños o personas que reciben educaciones de servicio de educación especial. Y luego vamos a hablar de algunos consejos prácticos de la COVID-19 y cosas a las que tenemos que estar pendientes cuando las escuelas den servicios en medio de la pandemia. Y ya después tendremos tiempo para preguntas de la audiencia. Y nuevamente, ustedes, después de este webinario, pueden obtener ayuda del Northwest Justice Project, de Ching's Child o de Disability Rights Washington, si tienen más preguntas específicas. Y como Lian dijo el día de hoy, este es un webinario basado únicamente en información, pero sí queremos que sepan que el Northwest Justice Project está haciendo un taller de educación especial remota. Estamos haciendo citas como de 15 minutos dos veces a la semana. Y ustedes pueden llamar para hacer una cita. Si tienen alguna pregunta específica sobre servicios de educación especial, y el número se encuentra en el área positiva, y lo voy a poner aquí también, 206-707-7292. También pueden utilizar el formulario de ingreso de NJP. Ahí está www.northwestjustice.org, raya, aplicar en línea, apply online. Así que educación especial, distancia general en los Estados Unidos rapidísimo, no fue sino hasta el siglo XX, que los programas empezaron a proporcionar servicios especiales a los estudiantes que tenían discapacidades. Y en esa época estos servicios eran mínimos y, pues, de alguna manera eran residenciales, había mucha disparidad. Los servicios eran todos así diferentes a través de los Estados Unidos. En los años 70, el Congreso emitió la ley pública, que fue educación para todos los niños discapacitados. Y este proyecto de ley fue reautorizado por el Congreso en el 2004 como personas con discapacidades, y era la ley de la mejoría de la educación. Eso fue en el 2004. Y el fundamento de esta ley era ayudar a los estudiantes que tenían discapacidades y que recibían una instrucción especialmente diseñada para recibir una educación libre, gratuita y pública. Y para calificar los servicios, el estudiante tenía que tener una discapacidad y necesitar estos servicios especiales para que pudiera tener esta educación apropiada, pública y gratuita. Entonces, todo esto se determina por una evaluación completa para ver si, uno, que el menor tiene una discapacidad, dos, aprender en detalle cuál es la educación especial y servicios relacionados que necesita. Y las personas con discapacidades, con esta ley, pues la ley en número 13 discapacidades que las reglas de Washington también abordan en más detalle en el WAC, en el Código Administrativo de Washington, 392-91A0105. Y estas incluyen autismo, discapacidad para escuchar, lesiones traumáticas cerebrales, cuestiones de discapacidad emocionales o conductuales. Y luego hay más información sobre cómo el estado de Washington aborda la educación especial para los estudiantes con discapacidades, generalmente en las reglas bajo WAC 392-172A. Y ahora le voy a dar la palabra a Debbie Dorchman, que es una abogada gerente del Northwest Justice Project en la oficina de Everett. Bien. Y ahora vamos a tomar un segundito para que los intérpretes de señas también cambien. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que debe de estar, o lo que tiene que haber para los estudiantes que son elegibles para educación especial, y ver qué es lo que hay en un IEP. ¿Qué es IEP? Es un programa de educación individualizado. Y todos los niños que están en educación especial necesitan ese plan, su IEP. Entonces, este IEP es un documento legal, como un contrato. Entonces, todo lo que está en el IEP es algo que el distrito escolar se exige que se le tiene que proporcionar al estudiante. Así que es un documento bien importante, y es bien importante asegurarnos que todo lo que el estudiante necesita para su educación especial esté contemplado en este IEP. Así que lo que vamos a hacer es repasar lo que se tiene que incluir. Y si pueden, a ver, vamos a ver, aquí está. Entonces, algunas de las cosas que tenemos que asegurarnos que estén incluidos en el IEP son, primero que nada, una declaración sobre los niveles presentes del estudiante, niveles de su aprovechamiento académico y desempeño y su funcionamiento, es decir, cómo le está yendo al estudiante académicamente y cómo funciona en la fecha del día del IEP, porque es como una imagen de ese momento. También el IEP tiene que incluir información sobre la discapacidad del estudiante, cómo afecta su habilidad para participar y recibir instrucciones en el plan de estudios general. Y también debe haber una declaración de objetivos anuales que se puedan medir, que el estudiante tiene que lograr, tienen que ser específicos y concretos, y tiene que haber una descripción de cómo el estudiante va a hacer progreso hacia esas metas y cómo el progreso se va a medir. Y además, tiene que haber información sobre qué tan a menudo el distrito escolar va a estar proporcionando informes de progreso, al igual que cuando se hace con los estudiantes que no están en educación especial. Además, los IEP tienen que incluir información sobre los tipos de servicios y programas que se van a proporcionar al estudiante para que ellos puedan participar en su educación. Y esto incluye servicios relacionados, ayuda suplementaria, modificación de programas. Entonces, por ejemplo, estos servicios, por ejemplo, podrían incluir servicios de salud mental, podrían incluir, por ejemplo, capacitación ocupacional o lo que era la ayuda para hablar mejor o terapia, para diferentes servicios. Y además, el IEP tiene que incluir información sobre las adaptaciones apropiadas que a lo mejor el estudiante necesita. Por ejemplo, adaptaciones en cómo tomar una prueba o cualquier otro tipo de cosas. Y el IEP también debe incluir el grado de inclusión que el menor va a tener en términos de educación general. Y también tiene que haber información si el estudiante, pues se le va a dar, por ejemplo, servicios escolares extendidos anualmente, porque todo eso tiene que estar escrito ahí. Y también si el estudiante puede recibir el TAPE o FAPE. Y también tiene que haber planes de intervención conductuales, evaluaciones, que son parte del IEP, si eso es necesario para que el estudiante pueda recibir TAPE. Y también tiene que haber información sobre protocolos de respuesta a emergencia, servicios de transición y evaluaciones para estudiantes que tienen 16 años o más. Y finalmente, procedimientos para que haya notificación a los padres en el caso de que, por ejemplo, al menor se le tenga que aislar o se le tenga que mantener retenido. Y también tenemos la sección 504, que es otro plan. Y quisiéramos tomar una diferencia entre el plan 504 y el IEP. Entonces, el plan 504 es un plan que nos da modificaciones y adaptaciones a los estudiantes con discapacidades para que puedan recibir el FAPE. Para tener un plan 504, el estudiante con discapacidad no necesita tener solamente educación especial. En lugar, para tener un plan 504, la discapacidad del estudiante tiene que discapacitar sustancialmente la actividad de la vida y pues aprender es una actividad de la vida muy importante. Entonces, si la discapacidad del estudiante no le permite poder participar en el aprendizaje, entonces pueden tener un plan 504, aun cuando no cualifiquen para educación especial. Y esto, el plan incluiría, como les mencionó, modificaciones o adaptaciones. Entonces, por ejemplo, un estudiante a lo mejor necesita un horario modificado para asistir a la escuela por su discapacidad. A lo mejor necesita un animal de servicio que les acompañe en la escuela. Esos son ejemplos de adaptaciones y modificaciones que podrían estar incluidas en el plan 504. No hay objetivos, no hay instrucciones especialmente diseñadas en un plan 504, como si las hay en un IEP. Y también se tiene que hacer notar que algunos estudiantes que tienen IEP también tienen planes 504. Por ejemplo, un estudiante tiene un IEP que pone todo ahí desglosado, las instrucciones diseñadas especialmente para el estudiante y todo lo que repasamos en términos de lo que se necesita en un IEP. Pero a lo mejor necesitan tener otro tipo de adaptaciones que son partes de un plan 504. Entonces, pueden tener los dos. Y con ello, ahora le voy a dar la palabra a Andrea Catla, que es una abogada de Disability Rights en Washington. Y nada más, yo quería decirles rapidísimo que vamos a cambiar a los intérpretes rapidísimo mientras se hace la siguiente ponencia. Bien. Hola, soy Andrea con Disability Rights Washington. Y Disability Rights Washington es una organización, hay una como nosotros, en todos los estados y territorios, porque el Congreso creó un programa a los 70s u 80s para los derechos de las personas de discapacidades. Y nosotros tenemos que abordar el abuso y el abandono. Entonces, nosotros tenemos una ley federal que nos permite ir a instalaciones y monitorear las condiciones de las personas con discapacidades y las investigaciones de abuso y abandono. Esto incluye las escuelas. Podemos investigar y monitorear las escuelas. Entonces, en las últimas décadas, no hemos hecho mucha educación ni hemos hecho mucha intercesión, pero ahora estamos haciendo esto y estamos muy felices de estar trabajando con Kid Child y con Northwest Justice Project y con otras personas. Y Debbie y Jennifer hicieron un excelente trabajo para explicarles lo que son los planes de IFE. Entonces, yo quería pasar un momentito orientándonos en que hay muchas leyes que protegen a los estudiantes con discapacidades. Y si nosotros vemos este gráfico, esta es una serie de círculos concéntricos. Y si nosotros empezamos desde afuera hacia adentro, empezamos con nuestras leyes federales que también protegen a nuestros estudiantes y las leyes de educación. Por ejemplo, ahí está el PEPA, que es la ley de familias. Y también hay diferentes leyes que protegen a los estudiantes con discapacidades. Y también está el título 9 de educación que protege a los estudiantes en base a su sexo y demás. Y si vamos más adentro, vemos, por ejemplo, las leyes estatales de constitución que dicen que la educación es primordial y protegen a los estudiantes de discapacidades. Y también, por ejemplo, los protegen de lo que llaman el bullying y cosas por el estilo. Y si seguimos hacia adentro todavía más, tenemos a la ADA, que es la ley que protege a otro grupo de estudiantes. Esta es una ley federal, que es la ley de estadounidenses con discapacitados, la ADA. Y esto generalmente es que es en los lugares públicos y los espacios tienen que ser accesibles para las personas con discapacidades. Y luego, si vamos más adentro, tenemos la sección 504 de la ley de rehabilitación, que es de 1973, que fue la que Debbie mencionó hace un momentito. Y dice que los estudiantes que tienen discapacidades deben de tener adaptaciones razonables. Y después tenemos ahí el plan 504 y adaptaciones razonables. Por ejemplo, que alguien tome notas por el estudiante o que adapten el examen para el estudiante o su horario. Todo eso es una adaptación razonable para estudiantes que están protegidos ahí. Y después, la última, que es la IDEA, IDEA. Aquí son los criterios de elegibilidad para los estudiantes con discapacidades. Se les tiene que evaluar y luego ya pueden calificar. Y lo que nosotros llamamos el plan de educación individualizada, IEP. Y ya después está el equipo del IEP, que es un equipo multidisciplinario. Entonces, los padres son parte de ese equipo. Entonces, trabajan con el equipo para desarrollar este plan de educación individualizada para el estudiante. Y aquí es donde Jennifer y Debbie dicen son instrucciones especialmente diseñadas y se modifica el plan de estudios bajo el IDEA. Y el plan 504 también muchas veces se añade al IEP para las adaptaciones del estudiante del IEP. Aunque estén protegidas bajo diferentes secciones, la 504, debe ir a una mejor explicación. Pero la IDEA es cuando los estudiantes ya tienen lo más específico y la protección mayor para la educación dependiendo de sus discapacidades. Entonces, todas estas leyes son importantísimas. Entonces, cuando nosotros abogamos, cuando, dependiendo del problema que queremos resolver, también depende de dónde estamos. Entonces, a lo mejor estamos trabajando. Y yo no quiero insultar la inteligencia porque aquí es civismo básico, ¿no? Pero estamos hablando de las ramas del gobierno, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y quiero pasar un momentito para decirles a dónde estamos abogando porque sí importa. Y también yo creo que muchas veces cuando pensamos en los abogados, pensamos que si nosotros podemos ir ante un juez o si encontramos a alguien que escuche, podemos arreglar el problema y se puede arreglar el sistema. Desafortunadamente, aun cuando ocurre en las películas y todo ocurre en dos horas en una película, el abogado a veces tarda años. Y eso es bien difícil porque en educación nuestros niños, pues no tienen mucho, no queremos cambiar el sistema sacrificando a los niños y sacrificando su educación. Entonces, estamos conscientes de cómo abogamos de una manera estratégica. Entonces, los tribunales siempre están evaluando retos, como estábamos hablando, retiniendo lo que son las leyes y la legislatura siempre está buscando las leyes y buscando cuáles son los defectos y cosas. Y recuerden que las leyes federales que habíamos hablado, esas leyes van a estar en el Congreso y a nivel estatal tenemos nuestras propias leyes que nosotros podemos hacer, como la que se mencionó. Entonces, tenemos que prestar atención de dónde viene la ley porque a lo mejor estamos reuniéndonos con un senador federal en un lugar de un senador estatal y en diferentes cuestiones. Y en términos de la rama ejecutiva o el poder ejecutivo, tenemos órdenes ejecutivas que pueden venir del presidente o del gobierno y del gobernador. Entonces, hay tantas cosas que pueden ocurrir y en nuestro propio estado, las agencias de educación estatal, que es la OSPI, la Oficina de Instrucción Pública, ellos tienen un trabajo bien importante y vamos a hablar un poquito más de lo que ellos hacen, pero también está la Junta Directiva del Estado y también está la Asociación de Directores Estatales del Estado que crean políticas para todas las juntas escolares, patronatos escolares. Entonces, hay agencias que trabajan y que impactan a los estudiantes que tienen discapacidades y pueden trabajar con cualquiera de estas agencias para poder lograr cambios. Entonces, es algo que hay que pensar y ver, ¿no?, cuál es la diferencia. Entonces, aparte de dónde estamos y en dónde abogamos, los grupos que abogan van a las diferentes partes. No voy a hablar sobre todas las leyes, no quiero pasar mucho tiempo, pero según la ley IDEA, tenemos el proceso debido. Entonces, siempre empezamos con el equipo del IEP y tratamos de abordar problemas que hay ahí y si nosotros nos podemos resolver, pues está perfecto y si queremos hacer el proceso debido que es una audiencia administrativa o SPI se comunica con la oficina de audiencias administrativas y entonces se consigue a un juez de leyes administrativas que escucha nuestro problema y si no nos gusta la decisión de este juez, entonces ellos dan, podemos, porque ellos dan una decisión oficial y entonces ya se va, si no nos gusta, se apela en el sistema judicial, entonces aquí hay un enlace donde ustedes pueden obtener más información sobre lo que significa el proceso debido, pero esto va al sitio del internet de OSPI, la oficina de instrucción pública y aparte de ese proceso, por ejemplo, puede haber quejas de ciudadanos con el OSPI y cualquiera puede presentar una queja y OSPI llevar a cabo una investigación y entonces después regresarán al distrito y van a pedir información, van a pedir más información sobre la queja y ya después tomar una decisión y ellos pueden exigir que el distrito haga una acción correctiva y esa es una manera de cambiar las cosas dentro de el distrito para lograr cambio para los estudiantes y de esa manera los ciudadanos puedan presentar sus quejas y luego hay opciones de resolución como mediación o facilitación que se pueden hacer en nuestro estado por lo generalmente el OSPI nos da opciones y podemos tener a un facilitador gratuito en la reunión de IEP y entonces son personas imparciales pero se van a asegurar que todos sean escuchados y que la IEP siga adelante y luego bajo la sección 504 está la ley de rehabilitación de 1973 donde se pueden presentar quejas en el distrito escolar y el enlace en esta diapositiva está por ejemplo también las quejas de equidad los lleva a una página del sitio web de OSPI donde pueden ver toda la ley 504 y hay una persona 504 coordinadora 504 en todas las escuelas entonces ahí pueden encontrarlo y entonces pueden presentar una queja con esa persona en particular de su escuela y si no ven resolución pueden presentar una queja con la oficina de instrucción pública OSPI y hay un enlace para eso también para conseguir formularios para quejas además pueden presentar una queja con la oficina de derechos civiles en el departamento de educación sección 504 de la ley de rehabilitación y ahí también hay opción de litigios y bajo la ADA las estadounidenses con discapacidades también se puede presentar una queja con el coordinador de la escuela o SPI o si tienen discriminación por su discapacidad entonces no hay adaptaciones por el gobierno por ejemplo transporte público entonces se puede presentar una queja con el gobierno local y hacer un litigio de acuerdo con la ADA entonces dependiendo de qué ley con la que están trabajando hay diferentes estrategias para los intercesores y eso es algo que Team Child y NJB o otras organizaciones pueden trabajar con ustedes para ayudar a averiguar cómo se ve entonces nada más aquí hay ciertas estrategias de intercesión en general y después vamos a hablar sobre cómo se ve específicamente durante el tiempo de la COVID porque la COVID ha puesto todo de cabeza pero en línea general la intercesión cuando se empieza en este nivel nosotros tenemos que asegurarnos de que pues queremos tener buenas relaciones tener buenas relaciones el nivel más bajo y a lo mejor vamos a tener si necesitamos la manera de poder ayudar y averiguar las evaluaciones que se pueden hacer a lo mejor la escuela puede pagarlo son cosas que podemos hablar a partir de este webinario pero hay opciones que pueden hacer tener por ejemplo una educación o evaluación psiquiátrica independiente para ayudar en la escuela y buscar por ejemplo averiguar las políticas de su distrito escolar cualquier por ejemplo lo que tengan en el sitio web del distrito escolar pueden ver porque hay muchos lugares a donde ustedes pueden tener políticas o reglamentos que a lo mejor abordan la cuestión que ustedes quieren resolver y muchas veces nada más lo pueden mandar buscar en google y ahí lo encuentran rapidísimo con el distrito escolar por ejemplo hay acuerdos que ya están en línea entonces ver en el distrito y no sé ser lo más detallados posibles para que cuando estén trabajando a través de su equipo de IEP con el director o a lo mejor con el director de educación especial ustedes a lo mejor están tratando de de tener un currículum y lo pueden ver en el en la parte de liderazgo con el distrito escolar pues ver qué hay y ver qué se puede hacer y una vez que se llegue al superintendente pueden ir a la junta directiva de su escuela y es bueno saber si conocen a las personas crear relaciones con estas personas porque eso ayuda muchísimo y a lo mejor van a querer abogar o interceder a través de la asociación de padres de familia local y acuerden que hay organizaciones con licencia profesionales que también están ahí así que por ejemplo las escuelas el psicólogo escolar hay estándares profesionales que tienen que adherirse y que pueden ayudar y también pueden buscar apoyo adicional de organizaciones como por ejemplo la oficina de la el ombudsman educativo y otras organizaciones para que le ayuden a hacer un mapa de lo que tiene que hacer y después ya habíamos hablado un poquito sobre alguno de los de la intercesión que porque hay retos entonces hay que buscar la estrategia nuestros servicios son gratuitos Northwest Justice Project y Team Child tratamos de hacer todo lo posible por las familias así que si quisiera regresar a mi última diapositiva un segundito porque les quiero mostrar de que a veces a veces uno se siente que no puede decir mucho pero a veces hay otros padres que tienen los mismos problemas y el saber que no están solos ayuda ya sé que me quedan unos segunditos antes de cambiar pero cuando hacemos la transición con Team Child sabemos que con COVID ya no estamos en lo normal tenemos una nueva normal entonces está bien porque siempre tenemos que trabajar con nuestros niños y yo creo que con Team Child se va a hablar un poco más de cómo se ve la educación especial en los tiempos de la COVID y la COVID pues no siempre las cosas funcionan para nuestros estudiantes pero esperemos que podamos construir un sistema que sea más equitativo y más accesible gracias Team gracias con una pausita para que el intérprete se pueda cambiar adelante bueno entonces ahora van a hablar los ponentes de Team Child Kim Williams va a empezar que está en la ley de Pierce County ¿verdad? sí gracias personal de abogado de la oficina de Pierce hola a todos soy Kim Williams de Team Child y yo nada más voy a hablar rapidísimo porque tenemos mucho ya tuvimos mucho contenido histórico la de educación especial y cómo se ve entonces nada más les voy a dar un vistazo general de Team Child y el tipo de servicios que nosotros proporcionamos y dónde los proporcionamos como Northwest Justice Project y Disability Rights Washington también nosotros somos una organización sin fines de lucro y específicamente servimos a las áreas del condado de King Pierce Spokane y Yakima si damos servicios gratuitos a los jóvenes ilegales y o sea servicios legales a los jóvenes entre los 12 y 24 y también damos un modelo de dirección juvenil donde los jóvenes pueden abogar por sí mismos entonces por lo general no trabajamos con los jóvenes menores de 12 y realmente no trabajamos con niños de la escuela primaria y proporcionamos una variedad de servicios legales civiles no penales y hay diferentes áreas como pueden ver aquí en su pantalla pero principalmente estamos hablando de intercesión de educación especial que si proporcionamos y yo nada más quiero compartir con ustedes cuáles son cómo puede ser la manera que abogamos con educación especial lo que hacemos es que asistimos a familias para que recomienden o se les remita a evaluación de educación ayudamos a las familias para obtener lo que es una evaluación de educación independiente y también proporcionamos un abogamos por los IEPs o por también lo que es educación especial y también disciplina ayudamos con las quejas o el CPI o una demanda del proceso debido y damos otras opciones para abogar como sea necesario para las familias y esto puede incluir proporcionar asesoría legal o proporcionar representación en reuniones escolares administrativas judiciales y también estamos presentes durante negociaciones o cualquier otro tipo de proceso de resolución de disputas y también podemos proporcionar intercesión en el tribunal de menores en sociedad con defensores de oficio a veces debido a cuestiones del plan de 504 o alguna otra cuestión de disciplina a veces encontramos que hay personas que también están metidas en lo que es el proceso legal penal y también trabajamos para proporción promover diferentes alternativas a la encarcelación de nuestros jóvenes y colaboramos con pues damos recomendaciones con otros proveedores como Northwest Justice Project o Disability Rights Washington entonces nosotros proporcionamos todo este tipo de modelos de intercesión nuevamente si están dentro de el condado de King Pierce de Akima Uspokan y también tenemos recursos que están disponibles en nuestro sitio web en teamchild.org 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 y como ven en la pantalla si ustedes hacen clic en en la parte superior derecha de la página dice recursos y cuando ustedes aprietan recursos ahí pueden hacer clic en conozca sus derechos y lo que va a salir para ustedes hay algunos recursos que tenemos disponibles en el sitio web específicamente tenemos un manual de educación y educación en la época de COVID-19 están disponibles en inglés y en español pero estos son recursos en nuestro sitio web y además tenemos si tienen alguna pregunta o inquietudes se pueden comunicar con nosotros en nuestro sitio web o pueden hacer una llamada en sus oficinas locales ahora le voy a dar la palabra a mi colega Chen Chen Ying ella Chen Chen es personal de nuestra oficina de King del condado de King y ella va a hablar sobre los derechos de educación especial y cómo se ven durante la COVID-19 y educación remota gracias gracias Kim entonces como todos sabemos la COVID-19 pues tiene pues tiene muchas cosas de cabeza incluyendo educación especial y entonces lo que nosotros queremos hacer es tener pues las ideas generales de lo que los padres familiares estudiantes pueden y deberían esperar aún a través del periodo de aprendizaje y de distancia porque esto es muy generalizado lo reconocemos porque no tenemos mucho tiempo pero en nuestros siguientes webinarios de estas series tenemos la esperanza de hablar en más detalle sobre muchas de estas categorías entonces lo más importante que tenemos que recordar es que toda la educación especial todos los derechos están todavía en su lugar durante lo que es la educación remota y esto incluye muchos pasos que ya se han escuchado en educación especial así que si ustedes creen que su estudiante necesita educación especial pues pueden empezar y solicitar una evaluación ya para que el proceso empiece y si es momento para que el estudiante sea revaluado para ver si sí o si no están los servicios son los correctos está bien para ellos ese proceso puede empezarse las escuelas todavía tienen que monitorear el progreso de los estudiantes y asegurarse de que haya o que estén documentando o reportando el progreso y por supuesto reuniones de IEP al igual que los servicios que están dentro y que tienen que estar todavía proporcionados aunque puedan ser diferentes en la manera en que las escuelas los están proporcionando debido a la situación de la COVID muchas familias tienen preocupación sobre servicios que ya han visto y nosotros hemos llamado o sea servicios compensatorios de educación y lo que el Estado estaba diciendo en la primavera cuando las escuelas empezaron es que la educación compensatoria se va a reponer más adelante cuando ya la vida sea más normal y es claro ahora que esa forma normal no va a ser este otoño cuando las escuelas continúan haciendo la educación remota entonces estamos asesorando a todas las familias que mantengan el ojo sobre cuáles son los servicios el número de minutos el tipo de servicios que el estudiante tiene que recibir y lo que ya ha tratado pero enfocarnos ya sea en tener más servicios o tratar de trabajar con las escuelas para que estos servicios estén en su lugar en lugar de tenerlos ahorita y tratando de ver cuál es la educación compensatoria y no no nos estamos olvidando de ellas pero sí se van a necesitar más adelante y finalmente en punto general queremos que porque seguramente van a escuchar a las escuelas que el IEP de su estudiante tiene que cambiar durante la educación remota así que es importante hacer la distinción entre dos tipos de cambios que la escuela a lo mejor puede pedir que hagan así que los cambios permanentes del IEP es lo que se llama enmiendas y esto por lo general se hace cuando el estudiante tiene cambios en sus necesidades necesitan más o menos servicios y la colocación de los servicios tiene que cambiar y muchas escuelas lo que están haciendo es que están haciendo cambios temporales al plan IEP y entonces a lo mejor van a escuchar que son los planes de educación remota o de educación continua muchas escuelas lo estaban haciendo en la primavera y estos son cambios temporales que entendemos que no van a continuar después si por ejemplo el COVID-19 se resuelve mágicamente mañana lo que sí creemos es que ese cambio permanente no puede hacerse para acomodar la escuela o para que sea más fácil porque la educación y queremos poner el enfoque a las necesidades de los estudiantes y lo que los estudiantes necesitan para continuar en la educación remota no estamos diciendo que los cambios no van a ocurrir para nada por supuesto hay circunstancias que requieren examinación pero como tienen que ocurrir tienen que hacerse en qué tenemos que hacer para que sean utilizados para aprender la mejor manera le voy a dar la palabra a Jim nuestro gerente de Yakima y va a dar consejos prácticos ahora que está terminando el año escolar gracias yo soy Jim de Yakima de Team Child sí Jim nada más un momentito porque un segundo para cambiar gracias adelante gracias sí como les mencioné yo estoy aquí en Yakima y aquí está como la diapositiva dice les voy a hablar un poquito sobre algunos consejos para cómo se va a abrir las escuelas muchas escuelas como mencionamos hay diferentes planes principalmente están empezando gradualmente están yendo algún tipo de modelo híbrido hay restricciones escolares así que lo que se pone aquí es para los papás escribiendo con el distrito de educación servicios y la razón por la que queremos hacer eso es mantener el registro de lo que la escuela está haciendo y llevar un registro sobre el proceso del estudiante o regresión o cualquier otro tipo de pérdida de educación y esto se puede hacer ya sea notas por escrito bitácoras hacer videos fotografías con los celulares de alguna manera que ustedes puedan llevar un control de lo que está ocurriendo y la otra consejo es abogar por reuniones de pues y ustedes tengan reuniones que funcionen para ustedes y con la pandemia en estos momentos y con todo en línea pues las personas asumen que las reuniones de Zoom o de web son accesibles pero yo sé que por ejemplo en algunas zonas rurales eso no se puede ese no es el caso entonces hay que asegurarse de que las reuniones de IEP ocurren en una manera en que permita que ustedes puedan participar completamente ya sea en por video o hay ciertas maneras para hacer cosas en persona con ciertas pautas y restricciones dependiendo con el departamento local o SPI ahora hay una pregunta de preguntas y respuestas que es relevante a lo que usted está hablando el papá tiene el derecho de grabar una reunión de IEP si está en Zoom o video pueden hacerlo bueno yo no soy la persona ideal para aconsejar sobre lo que la ley es en Washington yo no sé con lo que respecta a grabaciones pero la mayor parte de los estados tienen diferentes leyes sobre proporcionar notificación notificación a todos en la reunión de que se está grabando y también y también asegurar que todo lo que se está grabando se esté haciendo abiertamente y que todo el mundo sepa que no sea en secreto pero a ver el panel a ver si alguien quiere añadir algo al respecto si el estado de Washington exige que todas las partes estén de acuerdo y den su permiso para que haya una grabación desafortunadamente sí vi la pregunta si se puede grabar sin el permiso de la escuela desafortunadamente la escuela es que no la respuesta no no en Washington pero es una buena solicitud hacer a todas las escuelas permitir que las reuniones se graben sobre todo porque son fáciles de grabar virtualmente especialmente si hay algún tipo de razón para creer que o circunstancia que sea difícil para ustedes procesar la información que se está divulgando y que quieran tener algo para poder repasarla más adelante entonces bajo ley federal no hay nada que diga que no pueden o pueden grabar todo depende de ustedes y el distrito escolar pero si dicen que no entonces bajo ley estatal es ilegal grabar la reunión gracias soy David Dorfman y estoy de acuerdo con Chen Chen lo que acaba de decir y la otra cosa que quiero añadir es que si si tienen una discapacidad y necesitan una como una adaptación razonable y eso incluye grabar la reunión de IEP pueden pedirlo pero nuevamente como Chen Chen mencionó es importante que tengan la autorización y yo aconsejaría que sea por escrito porque es un delito menor grabar cosas en el estado de Washington sin el permiso de todas las partes gracias y yo creo que con eso son puntos importantes y asegurarnos de que tengamos la autorización y si no pueden tener la autorización entonces pues a lo mejor quedarse con escribir notas o averiguar maneras en las que pueden mantener un registro o algo porque de esa manera por lo menos tienen su propia historia de lo que ocurrió en la reunión a veces las experiencias no no sé nuestros experiencias son mejores que lo que la escuela guarda entonces asegurarse de que en alguna manera si no pueden grabarlo pues que tengan notas detalladas de lo que está pasando y como Chin Chin mencionó con lo que respecta a lo temporal y cambios oficiales evitar cambios oficiales al IEP ¿por qué? porque el plan de reapertura en algún momento va a estar en la escuela sin restricciones entonces cualquier cambio que ustedes acordaron en este momento pues lo más seguro es que van a ser cambios que van a estar trabajando para planear y poner durante la pandemia de forma remota entonces evitar hacer cambios oficiales al IEP y la otra cosa el otro consejo y creo que Andrea lo cubrió son las adaptaciones preguntar esencialmente que se necesita y pues las hay diferentes formas y el último consejo aquí es recordar la tecnología la tecnología viene de muchas maneras por ejemplo si se necesita material que viene en una material o algo y cualquier tipo de correo electrónico medio social aplicación o texto este no tiene que ser una llamada de video y también estar en una cuestión remota en un escenario remoto o aquí en la zona de Yakima todavía no tienen acceso o el internet o web necesitamos tecnología y por ejemplo entregas y también por ejemplo si están trabajando con tecnología de la escuela o anterior necesitamos asegurarnos de que cualquier tecnología que tengamos que estamos utilizando funcione de la mejor manera para ustedes entonces le voy a dar una palabra para cualquier pregunta adelante gracias gracias nada más quiero verificar con los intérpretes de ASL estamos bien nada más para seguir adelante necesitamos cambiar muy bien excelente entonces tenemos varias preguntas que están ya escritas las vamos a tomar en el orden que aparecen y primero sí sí se va a hacer cambio de intérpretes un momentito por favor listo adelante bien entonces voy a leer las preguntas en orden de aparición si los servicios en personas se pueden proporcionar en una casa o en un espacio comunitario en la escuela por ejemplo un profesional puede ir a casa de la familia para apoyar aprendizaje en línea en un IEP o estudiantes con IEP soy Debbie Durfman y bueno la pregunta clave es qué es lo que el estudiante necesita para poder recibir FAPE y yo creo que lo que hubo una conferencia reciente con la OSPI y el Departamento de Salud de hecho hace un par de semanas y básicamente la postura es que si hay alguna alternativa alguna disposición en servicios o en casa cualquier otro tipo de cosa para recibir los servicios para que los estudiantes reciban FAPE el distrito escolar tiene que trabajar con la familia para que se hagan esos arreglos para que pues no haya ninguna inconsistencia con las reglas del Departamento de Salud y el Departamento de Salud lo está apoyando y no hizo objeción alguna así que si el distrito escolar está presionando en contra de esto o si tienen alguna regla donde dicen que no lo van a hacer pues eso es algo que yo sugeriría que usted presenten una queja en OSPI y ciertamente comuníquense con nosotros y nosotros encantados de hablar sobre sus derechos y demás y nada más les recuerdo que vamos a tener información de contacto cuando se acabe todo esto muy bien la siguiente pregunta es ¿cómo los papás pueden forzar a los servicios escolares para permitir dar el servicio cuando OSPI no está apoyando a STI? Bueno yo soy de Disability Rights Washington y esta es una pregunta que sabemos que las escuelas reciben incentivos para incluir tiempo como tiempo de educación generalizada porque según eso cae dentro de lo que se llama el multiplicador entonces yo creo que tenemos que asegurarnos que su FDI esté atado a su educación individual al plan de educación y debería de ser la fuerza de que pues ¿cómo se ve la educación? si está diseñada especialmente que esté atada a las metas del IEP esas metas de IEP si no están pasando es otra área en la que podríamos quejarnos con OSPI y eso es algo que podemos ayudarles también a hacer bien y yo creo que la siguiente pregunta estaría relacionada con ello ¿cuál es el consejo que tiene para los padres cuando las escuelas pues no siguen las guías de OSPI o sea que ¿cómo nos aseguramos que los estudiantes con discapacidades reciben los servicios apropiados y hacen un progreso significativo sin basarse en los papás que pues los papás sean los que los instruyan soy Chan Chan de Team Child lo primero que les aconsejo es tener algo por escrito entonces si esta es una conversación que se llevó a cabo entre un familiar y un maestro o alguien de la escuela hay que hacer seguimiento con el correo electrónico tener un resumen de la conversación donde se pueda responder a esa pregunta y también recordar al distrito escolar que SDI es el que tiene que ser diseñado y entregado por personas que están identificadas en el plan de IEP como las personas idóneas para dar esa educación y por lo tanto si la escuela depende únicamente en los papás para dar una instrucción especialmente diseñada pues eso no está siguiendo el IEP y no está logrando esta educación gratuita y apropiada que conforme a la ley merecen y si nada más yo quería que preste atención al hecho de que ya son a una de la tarde una de la tarde y quiero honrar el tiempo de todos nos quedan unas preguntitas más y todos están dispuestos a quedarse unos minutos más porque tenemos excelentes preguntas pendientes la siguiente pregunta es el consejo legal y el apoyo depende del ingreso si uno gana mucho dinero no puede recibir ayuda legal soy Adria para Disability Rights Washington si hay una discapacidad no dependemos no depende del ingreso llaman nuestros servicios son gratuitos bien alguien más quiere decir algo en JP si tiene ciertos requisitos de ingreso hay cierta flexibilidad pero tienen que llamar NJP en la línea de clear y entonces rápidamente se les puede dar información soy Kim Williams de Team Child nosotros no necesariamente tenemos requisitos de ingreso si tenemos prioridades damos prioridad a las familias de bajos ingresos pero vamos dependiendo de los casos recibimos una remisión vemos si es un caso apropiado para nuestra organización lo tomamos o a lo mejor hay otra organización que es mejor y somos capaces de manejarlo no tenemos ese tipo de restricciones la siguiente pregunta es si el aprendizaje compensatorio de estos servicios significa que el año HL se va a extender yo puedo yo siento que esta es una excelente pregunta si ustedes reciben aprendizaje compensatorio por servicios antes de que el estudiante cumpla los 21 años de edad esa educación compensatoria se puede dar después de los 21 pero no pienso que esto sea extendido yo solamente pienso que estos servicios debieron haberse presentado antes de los 21 nada más se están cubriendo o no sé la persona que preguntó cuál era la intención detrás de la pregunta entonces quería dejar en claro lo que yo creo que puede pasar y lo que no nuestra siguiente pregunta es si los estudiantes tienen que usar una mascarilla para regresar a clases en persona bueno soy Andrea y hay mucho debate alrededor de que si se ponen máscaras o no y equipo de protección y cómo se ven las escuelas y yo creo que las escuelas lo van a regular sabemos sabemos que las escuelas tienen que seguir las pautas del departamento de salud y también hay niños que no pueden usar una y qué significa cómo se ve entonces la respuesta es que no sé cómo va a ser pero yo sí creo que habrá una manera en que podemos proporcionar servicios en persona y seguir entonces si pueden seguir las guías del departamento de salud sería lo mejor y tener servicios en persona a veces porque a veces se puede poner la careta entonces puede haber maneras en que esto se logre bien gracias la siguiente pregunta si uno de los padres puede ser contratado y ser considerado como el educador padre del menor y que se le remunere yo creo que el silencio significa que no tenemos idea absolutamente yo nunca me he encontrado con una situación así no creo que nada detiene a un padre de convertirse en empleado de la escuela y ciertamente alguien puede solicitar un trabajo de educador padre y a través de ese proceso pero yo no sé yo creo que sería algo a nivel escolar y ver los procedimientos y ver si un padre puede ser un educador padre para su propio hijo pero me encanta la idea es una idea interesante que si las escuelas están poniéndole el peso a los papás en la educación especial pues entonces que uno de los padres deberían de ser compensados como corresponde por su trabajo pero la verdad no sé y no sé si alguno de los panelistas alguna vez se han encontrado con una situación así bien entonces ahora con el silencio de todos los demás entonces asumo que no saben dos preguntas rapidísimo para los niños que requieren muchos servicios como terapia ocupacional fisioterapia o del habla las escuelas se supone que tienen que dar estos servicios virtualmente las escuelas se les exige proporcionar servicios ya sea que sean virtuales o no depende de las decisiones que se toman con el equipo es posible que haya algunos servicios que si tienen que ser en persona y eso se evalúa caso por caso y nosotros estamos tratando de averiguar todo eso ahora pero no todo tiene que ser virtual bien gracias última pregunta el gestor de casos dice que todas las metas de mi hijo se lograron hasta en el aprendizaje remoto ¿eso es apropiado? ¿soy débil? realmente depende de la manera en cómo se midió la meta cómo era la meta cómo se midió el éxito qué es lo que proporcionaron entonces es posible que la meta de un jovencito se logre durante el aprendizaje remoto pero no se sabe es muy individualizado y depende en cuál era la meta y ya después qué es lo que se suponía que se tenía que proporcionar cuáles eran los servicios que se tenían que proporcionar para cumplir con la meta y si se proporcionaron y cuál qué podría señalar el distrito concretamente para demostrar que esta meta se cumplió porque acuérdense que al principio cuando yo estaba dando mi presentación que las metas se tienen que medir eso quiere decir que depende del distrito mostrar y comprobar que de hecho se cumplieron y eso sería lo que yo le preguntaría a las personas si yo fuese usted gracias Debbie bueno entonces voy a poner fin a las preguntas y darles información de contacto si necesitan con un problema ayuda con un problema civil legal como derechos de educación esta diapositiva les da la información para empezar el proceso para hablar con un intercesor y les hago notar que tenemos diferentes maneras para comunicarnos dependiendo si ustedes viven en el condado de King o fuera de él también pueden solicitar en línea si no funciona para ustedes llamarnos por teléfono y sepan que la línea gratuita de Clear es de todo el estado que evalúa su necesidad y también le recomienda o la remite a Team Child Disability Rights Washington si eso es apropiado para su situación bien entonces quiero agradecerles a todos por participar quiero agradecer a nuestros panelistas por compartir su información con nosotros y por favor busquen nuestro correo electrónico de seguimiento que va a dar nuestro informe y una encuesta para ver cómo nos fue y que tengan muy buen día a todos gracias gracias a todos gracias